Ormenio Pero para mí, desde aquí Yo veo que está en la cabeza de Aguirre Val 3 Dominguez ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Gimnasia! 30 minutos de penal Dominguez 1 para el Lobo 0 para el Ciclón Eligió el otro palo Orión Lo cruzó con Violencia imposible Que pudiera llegar Orión aún eligiendo ese palo Le pegó muy bien Dominguez D'Alessandro ganó la espalda El cabezón en el área, D'Alessandro el zurdo ¡D'Alessandro! ¡Palo! ¡Gol! 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 ¡Gol de San Lorenzo! D'Alessandro el rebote D'Alessandro en contra Está vivo el Ciclón, 16 minutos 1 a 1 el juego Un cambio excelente El pase, el inicio de la acción es Con un pase de 30 metros Al pie de D'Alessandro Hecho por Acevedo Después D'Alessandro juega Con la intención de tirar la pelota hacia adentro Se va acabando el partido El Ciclón todavía no puede Tiene Bergesio que aguanta ¡Gira! ¡Gol! ¡Gol de San Lorenzo! ¡Romeo! El ciclón sueña con los dos frentes El líder del campeonato por Romeo Que hierro de Klendik Y gana el equipo de Ramón ¡2 a 1!